hola mi gente vea ahorita vamos a tumbar unos mangos ahorita a estas horas a tumbar aquí ya se ha venido ya madurando la cosecha de mango vea por allá están unos escondidos, miren donde están allá para hacer un jugo al mediodía para el almuerzo jugo a lo natural lleganse aquí al barrio alto kennedy, plaza del barrio alto kennedy, les regalo unos mangos miren, ahí está uno escondido, miren que acabo de caer solitico, allá quedó allá el primero, se están cayendo ya miren como quedó bien bonitico solito ya se me lleve maduro están cayendo, están cayendo, viene la cosecha viene la cosecha mi gente, da el palo ahí bueno, vamos a seguir tumbando los mangos y hacer el jugo bueno, vamos a seguir bueno, vamos a seguir bueno, vamos a seguir bueno, vamos a seguir